¿Sabes por qué la vida de este gato es tan fácil? Es porque ya has visto el video de 10 like half que simplifican tu vida. Si has vaciado el envase de Tic Tac, no te apresures a tirar el envase. Corta la pegatina del envase en la parte superior donde la tapa se une al envase. Levanta la tapa, ahora puedes guardar la sal o algunas especies en dicho recipiente, es bastante práctico de usar. Si la llama de tu encendedor arde poco, solo tienes que ajustar la altura de la llama con un regulador de altura de llama. ¿Pero qué hacer si necesitas una llama más alta? Quita la cubierta del mechero y gira el regulador de altura del mechero unas cuantas veces en sentido contrario a las agujas de reloj levantándolo de la válvula. Volvamos a colocar la cubierta en el encendedor y tendremos un encendedor potenciado, solo ten cuidado de no quemar tu casa. Si tus hilos siempre se enredan, toma un trozo de cartón y haz unos cortes en el papel por ambos lados. Envuelve el hilo alrededor del cartón y fíjalo como se muestra en el video. Ahora puedes guardar tus hilos de forma segura con este portaagujas. A menudo cuando cortamos una barra de pan fresca, las rebanadas se rompen y el resultado son rebanadas desiguales. Lo único que hay que hacer es dar vuelta a la barra de pan y cortarla en rebanadas. Como la parte inferior del pan es más sólida, las rebanadas no se torcerán. Cuando necesites cargar tu móvil rápidamente, solo tienes que activar el modo avión. Incluso es mejor apagar el smartphone. No olvides que el teléfono móvil se carga más rápido con un cargador de pared que con un cargador USB a través de un ordenador. Si has comprado un pote de yogur y estás listo para comerlo, pero entonces no tienes una cuchara. Toma la cubierta de papel aluminio y dobla un lado de ella y luego el otro lado también. Coloca tu dedo en el centro del papel aluminio y dobla los bordes hacia el centro y obtendrás una super cuchara de yogur que puedes extender con un palo o un lápiz si quieres. Muchos de ustedes tienen baterías casi agotadas. Si envuelven una batería en un trozo de papel aluminio, encendiendo así los contactos de la batería, ésta empieza a calentarse, convirtiéndose en un mini calentador de manos. En mi caso alcanzó una temperatura de 45 grados centígrados. Sin duda es suficiente para calentarse las manos en los bolsillos. Si necesitas colgar un cuadro pequeño, no necesitas calabar un clavo ni siquiera una enchufe en la pared. Necesitarás una aguja de jeringa normal. Corta la mitad de la aguja, utilízala como un clavo. Se puede clavar fácilmente en la placa de yeso y puede soportar objetos bastante pesados. Si quieres quitarlo, no tendrás casi ningún rastro en la pared. Si se acumula mucha cal en el grifo de tu lavamanos, corta una pequeña rodaja de limón y frota el grifo con ella. En 30 segundos, sécalo con un trozo de tela y el grifo brillará como uno nuevo. Si necesitas rallar un poco de queso pero no tienes un rallador, necesitarás una lata y un cuchillo pequeño. Tienes que hacer agujeros en uno de los lados de tu lata y encajar los labios del agujero hacia arriba. Ahora solo hay que rallar un poco de queso. Nuestro rallador hace el trabajo perfectamente. El queso que has rallado se queda en la lata y es fácil verterlo en el recipiente que necesites. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos y subiremos nuevos videos cada semana.